Bueno pues miren, aquí ven como este montoncito por ejemplo ya está expulgado, ya está sacudido y esto ya el jehuitito, la mata pues queda para que coman las vacas. Miren aquí está una herramienta y para algo nos sirve el asador, aunque ya vemos que pues aquí mucha herramienta no se ocupa porque se arranca con las manos y se sacude en una caja y pues miren aquí ya está este, ya está este, un montoncito, ya pues ahí va, no sé, a lo mejor ya está una carga, dijo que 165 la carga, pues algo, 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 miren pues aquí este, nuestro, el montoncito de nuestro amigo, pues ya está aquí. Ya está aquí miren, poco a poquito, apenas empezó el día, está como chispeando muy poquito, ah pues miren, vean como arreglan su caja y este le ponen este palito que está, este atravesadito y aquí sacuden la mata a ver si ahorita nos permiten hacer este, hacer este, este trabajo que hacen nuestros amigos. Es pesadito porque pues trabajo del campo, pero pues con fe, con ganas, esto no se siente. El trabajo también dignifica, el trabajo enoblece y pues no vemos mucha gente, mucha, pero pues si hay algo. Y pues a veces los piones escasean porque quiero que sepan que pues aquí en Tecolotla mucha gente pues se va para Estados Unidos porque pues ya no quieren ganar poco y trabajar mucho sino que se van a Estados Unidos. Así es que compañeros, órale, aquí andamos en Teco. ¿Qué? ¿Va a arrancar? ¿Va a arrancar? ¿Va a arrancar pero para su casa? ¿A dónde? ¿Dinero? ¡Chaca! ¿Ah ya? ¿Ayer vino? Sí, ya tengo vino. ¿A dónde voy yo? Ah, ya estuviera con tres cargas. Toda la gente era que ayer no te fue. Ah, quedó un poli. Está bien, pues hay que darle, no queda de otra. Sí, pues ¿qué nos queda? Sí. No quisieron irse al norte a ganar verdes. Fuimos, pero fui yo ando de por allá. Sí. ¿No van a querer? Les traigo agua. Hijo de la. Traerle agua de aquellos, mira. ¿El acuario o no? Otra, esa, ¿verdad? La lapispirria, la cebolla. El otro es mezcal, don Poli. Sí, este anda prevenido. ¿Sí? Ah, sí. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí está el mezcal, no es agua. ¿En serio? Ah, carajo. Ah, esa sí es agua bendita. Para no sentir el cansancio. O para agarrar hambre. Ah, hombre, pero ¿cuál hambre si ya la trae? No, la hambre ya la trae uno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Dónde está? Se metió para el. Ahí está. Trae sus amigos. Son mascotas. Bueno, pues hay que darle, don Poli. No nos queda de otra. Sí, ¿verdad? ¿Para qué nacimos pobres? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Don, a ver, arranque una mata para ver. Está agua. ¿Eh? Está bien aguado ahí. ¿Está bien aguado? Ah, por eso. A ver, a ver, arranque una de allá al menos. Vamos a ver la técnica, cómo se arranca, porque, pues aquí no se necesita ni mucha herramienta. Don, a ver, antes, antes el pico, ¿no? No. Se arrancaba pico. Antes sí. Antes todavía. Bueno, nosotros tendríamos mucho tiempo en caguato. Y sí, uno veía que con el pico. Era de matón. Ah, de guía. El de guía, sí tiene que ser con pico. Ajá. Para despegar las guías. ¿Y este de matón es más fácil? Ah, este sí. A ver. Dejala así. Uy, está bien blandito. ¡Hijo! ¡Eso es todo! Dios de mi vida. Y así se va este, poniendo. Se va poniendo así, se va para aquí. Sí, sí, sí. ¿Cómo ve las matas? ¿Tan pobres o tan regular? Están bien. ¿Tan bien? Están bien cargaditas. Ahí no fue un ponky, pero también. Quita las matas. Ajá. No tenía y luego quedaba todo abajo. Abajo. Sí. Sí. Y miren, el agüita está cayendo. No sé. No favorece, ¿verdad? No. Yo creo que lo mejor sería, este, así, sin agüita. Sin agüita. Bueno, pues. No. A ver, tú. Mora ahí donde va. Sí. El polio. ¿Cuánto se sacará al día un cacahuatero? Un agente así como usted, un trabajador. O sea, ya al final del día, tú. Pues miren, mi yerno. Es ese montón que tiene. Se saca hasta cinco, seis cargas. El día. Pero viene su hijo. Ah, sí. Sí, tiene que ver equipo. Ayuda. Y yo lo voy a salir. ¿Y aquí es cosa de mover las manitas también? No, sí. Tiene que moverse aquí. Aquí si no te mueves. El que no se mueve. Pues la sacas poquito. Saca poquito, ¿no? Un riesgo. Ajá. Sí. Yo, pues yo no puedo tampoco trabajar bien. ¿Y usted solito? Yo soy solo. ¿Se hace unas tres cargas al día? No. ¿Cuatro? ¿Cinco? No, hombre. Bueno. ¿No? Cuando mucho, dos. Si no puedo trabajar bien. Tengo problemas con la espalda. Sí, sí, sí. Estoy esperado. Tengo fijeras. Llego las rodillas también donde me ayudan. Claro. El brazo lastimado. Sí, sí. Todo tiene. Todo tiene. Hay que echarle ganas. No hay que darse la pasión, ¿verdad? Sí. Oye, Tomás. ¿Cómo ves aquí el trabajo? Bien, bien, hombre. ¿Sí, bien? Todo. ¿Te gustaría en lugar de andar haciendo videítos, venir al cacahuate? ¡Ya se rieron los señores! Claro. Pues ahorita le voy a... Para que vean que sí puedo ponerle, le voy a... Sí, ¿vas a arrancar las matas o le vas a ahí? Lo voy a hacer ahí. A ver, a ver, Tomás. Nada más queremos que... A ver. Queremos que... A ver qué técnica usas. Este... A ver que te agarra el... Esa verdad. Agarra el tantito. A ver si Tomás tiene buena técnica. Sí, debe de ser de un solo trancazo. Sí, yo trabajaba ya con un alejito como yo. ¿Sí? Sí. Ahora presumes. Sí, me parece. Mira, pero ya le diste como seis azotadas. Y el señor ya nomás creó a la primera. Sí, sí. ¿Eh? Y miren. Depende de cómo agarrar la matas. Ajá. Bueno. Ahí está, para que vean que también... Pero mira, los que quedan colgándose. Es para el titichi. No, que titichi, ni que nada. Para que vean a titiciar. Bueno, pues Tomás, un trabajo duro, ¿no? Sí, un trabajo duro. ¿Un trabajo a veces mal pagado? Pues sí, la verdad. Pero mal pagado para todos. No solamente para ellos, sino para el dueño de la era. Porque a donde vendes el cacahuate le dicen, te lo pago tanto si quieres. Exactamente, claro. Son jornadas duras. Señor, ¿usted se dedica a hacer videos? Ah, ese es de Tomás. También. Bueno, mira, vamos a ver esta técnica aquí, don Polly, porque don Polly, pues es de los meros buenos. ¿Cuántos golpes? Uno. Como dos, ¿no? Como dos, ¿no? Y Tomás le da como diez golpes. Es fácil que vea este. ¿Cuántas cargas se va a hacer, don Polly, ahora, este día? Ahora, te van a usar algo bueno, ¿no? Sí, unas cuatro, cinco. ¿Tan poquito? Es que es mucho una carga, ¿no? Sí, mucho. ¿No era mejor en Estados Unidos, don Polly, que anduviera? Pues sí, pues. Yo creo que por eso mucha gente te coló la leche por allá, ¿no? Sí, pero se van, porque se está crítica a la cosa. Y cuando, bueno, y ahorita siquiera hay alguito de trabajo. Sí. ¿En tiempos de secas, qué hacen la gente aquí en Teco? Allá anda uno buscando después. Sí, ¿eh? De lo que cae, del bañil, de peón de hermano. Seca para venderle a la gente que no puede, pues. Sí. Pues ahí vamos. Ahí, don Polly. Pero pues algo tenemos que hacer en la vida. Y pues hoy, Dios nos bendice teniendo algunos. Ojalá y que mucha gente sembrara cacahuate, ¿no? Pues sí, para que hubiera más trabajo. Sí, porque la milpa ya no se pizca, ¿o sí se pizca aquí? No. ¿O la máquina? Un poco ya meten mucha máquina. La trilladora. La trilladora. Rápido. ¿Cómo ve las matas? ¿Tan cargaditas? Aquí la orilla está. ¿O tan pobres? La pobre está más o menos en el medio, ya sienta. Ajá. Tiene más. Sí. Y si se suelta la agüita, porque mire, está cayendo más reciecito. Le paramos. La frieta más, sí. Sí. Bueno, Poli, pues a ver qué sale, ¿no? Vemos esto. Oiga, poca gente. Sí, pues. O sea, la mayoría tiene sus montones. Ajá. Hay que estar con amigos. O sea, no, todo igual. Ahí viene otro llegando. Ahí viene otro llegando, su burrito, ¿eh? De ayer se hacía bien mi cabeza. ¿Será, qué, una hectárea de cacahuate? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues bueno, vamos a seguir caminando, Poli. Y échale ganas. Pues, este... Bueno, pues ahí está el trabajo de esta gente del campo. Está lloviendo. Hay que apretarle porque dejé mi mochila. Allá estoy. Y miren, ya vean cómo ya están los señores. Este, tapando con los plásticos el cacahuate porque sí, ya le apretó. Ya le apretó la lluvia. Esta lluvia que de septiembre que no deja. Híjole. Pues estos son los insabores del trabajo del campo. Estuvieras en tu casita. Por eso, pues deben agradecer mucho los que tienen un trabajo en una fábrica. En una escuela, donde sea. Ya este, ya taparon el cacahuate. Puede que pase rapidito la agüita, pero por el momento ya moja. Entonces hay que tapar el cacahuate. A ver si no arriese, carnal. No, a ver si no. Si no, ya no se va a poder. No, ya no se va a poder. Y mira, pues ahorita moja algo. Y hay que tapar el cacahuate. Sí. ¿Cuántas cargas te vas a sacar? ¿Unas cinco, seis, siete, ocho? Pues ayer, ¿qué? Tres y media. Pues tú solo. No, pues me ayudó mi esposo. Viene tu esposa, sí. Me ayuda también. ¿Ciento sesenta, ciento veinte la carga? Sí, pues sí. Por eso. Tenemos que sacarle este jale por mientras, porque también no hay. Y gracias a Dios que hay algo, ¿eh? Sí, hay que salir. ¿Y en ti pues sé qué es, carnal? Pión del bañil. Pues de repente es de chalán o algo. De chalán. Tiene que salir. De repente no hay nada también. No tienes que quedarte con eso. Tiene que uno salir, aunque sea los pueblos vecinos, a ver si hay. Sí, a ver qué hay. Ajá, pero... Porque lo peor es que hay con los brazos cruzados. Sí, hay veces que no hay nada, pues no, pues. ¿Y el dinero no llega a la casa solita? No llega, sin el trabajo. Está bien, carnal. Sí. Bueno, pues, ¿es cansado, no, verdad? Pues, un poco, pues. Sí. Como todo el día, ¿no? Porque no vamos a pasar todo el día. Pues a veces, ahorita porque siquiera no hay sol, pero ¿cuándo hay sol? Sí, pues cuando está sol. Solazo, y ahorita la lluviecita, y... Sí. Bueno. Está batalloso, pues. Está batalloso, pues. Muy matado. ¿Eres de aquí de Teco? Sí, también soy de aquí. Y para el norte, ¿no? Pues, hay veces que uno espera oportunidades como esas, pero hay veces que no todos... No llegan. No llegan, pues. ¿Y dónde? Que cuesta pasar a aquel lado mucho. Ha de ser muy caro también. Vale, carnal. Aquí vamos a estar, ¿eh? Y bueno, pues miren, oigan nomás los testimonios. Por eso, ¡estudien, chamacos!